Continuando con el tema de la vanidad de ser youtuber Se dan los casos de mujeres muy bonitas con miles de suscriptores que solamente están suscritos por mirarla, por ver el cuerpo de ella y la cara Y he visto también por ahí que hay algunas de estas chicas que tienen un Patreon y que si alguna persona le pone 5 dólares pues ella lo va a saludar y va a decir el nombre de esa persona También se dan, siendo youtuber, se da la persecución hacia creadores de contenido, contenido políticamente incorrecto Y ya por ejemplo de alguna manera he sido sancionado con eliminarme algún vídeo por ahí y bloquearme otro por allá Porque puede ser que estos vídeos alejen a las personas de la plataforma Y entonces hay una cierta persecución de ese tipo Ahora, no sé si en un futuro habrá persecución para los youtubers políticamente incorrectos Persecución hasta legal, hasta que llegue un momento en que En que según la política de turno, el gobierno de turno considere que Que ese material está pues induciendo al odio entre las personas A la polarización de la población mundial Y entonces se persiga hasta con querer enjuiciar y meter a la cárcel a personas Que solamente están expresando sus ideas O sea, la libertad de expresión Pero que se puede llegar a coartar en muchos lugares esa libertad de expresión Que esperemos que no pase Esperemos que no lleguemos a ese retroceso como seres humanos Cada cual tiene la libertad de expresarse siempre y cuando no se insulte Pero bueno, en esto se recibe una gran cantidad de insultos Bueno, en cuanto al control de la monetización Para mí no me afecta Porque yo no tengo monetizados estas cosas Aunque sí, sí se considera que mi material puede ser polarizado Aunque no queremos eso Lo que queremos simplemente es Guiar a ciertos, o guiar a los hombres hacia Pues hacia su propia libertad A ser más felices Que no es necesario tener una pareja para ser feliz Que no es necesario vivir en familia para sentirse realizado O sea, el que lo siente Que vivir en familia está bien para ellos Perfecto Tanto éxito que han conseguido Algunos youtubers con sus suscriptores Con sus miles de suscriptores Que eso les eleva la vanidad Y llegan a A trastocar la opinión que tienen sobre sí mismos Que se cumple aquel pasaje de las Sagradas Escrituras Que dice Que está en Proverbios Y que dice que Que se creen más sabios Que siete que sepan aconsejar Que sepan aconsejar Música Gracias.